Bueno, en el Buen Fin, bueno, aquí en Durango sí se llegó el objetivo que era de un 10 o un 15% de que subieran las ventas, ¿verdad? Se vio mucho compra en línea, la compra en línea aumentó muchísimo eso a nivel nacional, ¿verdad? En nuestra página del Buen Fin tuvimos un millón 430 mil gentes que nos visitaron en 11.6 millones de páginas, son bastantes. Igual en Facebook tuvimos muchos seguidores, alrededor de 230 mil, y en Twitter traemos alrededor de 45 mil seguidores. O sea, para el objetivo que se fijó, sí se cumplió, ¿verdad? Aquí en Durango participaron alrededor de 1.250 empresas, con descuentos desde un 10 hasta un 80%, y pues son los datos ahorita que tenemos. No tenemos datos que haya habido problemas durante el Buen Fin, quién sabe en los días subsiguientes, ¿verdad? Si los haya ahí en Profeco, pero para términos generales fue un buen fin. ¿Qué artículos fueron los más vendidos? Los más vendidos fue electrónica, fue cómputo, fue ropa, fue línea blanca, y pues eso es lo que más se vende, ¿verdad? Sobre todo lo electrónico. ¿Datos de informalidad en el comercio informático? No, no tengo datos de eso, nomás todo lo de lo formal. Ahora, en la reunión con el alcalde para lo del empleo temporal, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo va a hacer eso para Canaco? Bueno, Canaco participa, tiene una bolsa de trabajo también, y participamos para lo del empleo temporal. Las empresas participan muy activamente cuando nos están enviando a la gente para emplearlos temporalmente. Estamos activos en eso y tienen todo nuestro apoyo de parte de los empresarios que están afiliados a Cámara de Comercio. ¿Cuántas vacantes aportarán a Cámara de Comercio? No, no los tenemos ahorita en sí registrados, pero es conforme los socios vayan pidiendo, nosotros los estamos canalizando, ¿verdad?